Música Yo soy la Teniente Coronel Piloto Lijeidi Mateo Ramírez, Fuerza Aérea de República Dominicana. Yo nací en las Matas de Farfán. Lije desde muy pequeña era muy inteligente, muy activa, inquieta como todo niño. Yo me crié con mis abuelos desde muy pequeña, yo siempre viví con mi abuelita y mi abuelito, porque mis padres vivían en Santiago. Tuve que ir a Santiago, entonces se presentó la oportunidad de quedarme allá. Siempre le dije que se fuera con nosotros para Santiago, pero ella decía que no, que aquí estaban sus amigos, que aquí era lo que le gustaba y que ella siempre quería estar con mi mamá. Bueno, yo tuve una niñez muy bonita. Yo gracias al Señor tuve la oportunidad de participar en muchas cosas en mi niñez. Yo jugaba baquebol, jugaba olivol, iba a clases de inglés en la computadora cuando los institutos comenzaron a diversificarse. Incluso yo le decía a mi hija, pero que son muchas cosas al mismo tiempo. Ella decía, no mami, yo me siento bien así. Entonces estaba el sábado todos los días de la semana ocupada en algo y siempre tuvo nota excelente. Mi niñez fue de mucha disciplina, de mucho respeto, porque mis abuelos siempre me educaron con esos pilares. Me permitieron crecer en muchos aspectos y eso para mí era muy importante. Yo era muy cariñoso, era muy atento, siempre estuvieron pendientes de todo lo que tenía que ver con mi vida, inclusive las tareas día tras día, ellos se sentaban conmigo a hacer esas tareas. Hasta que las tareas no estuvieran terminadas, entonces no había nada del otro. Yo quería ir para el ballet, pero si la tarea no estaba terminada antes de la hora del ballet, no podía ir. O sea que fue una niñez muy, muy, muy equilibrada y con muchísimo cariño. Nosotros como familia nos preocupamos porque nuestros hijos tuvieran una buena educación. Que le inculcamos valores de honestidad y respeto. En el día de hoy, el IGE ha ejercido a la perfección la educación que nosotros le inculcamos. Yo estudié en el Centro Educativo Divina Providencia, que es una escuela dirigida por monjas. Y ahí yo me di cuenta que las monjitas tenían un comedor para niños de escasos recursos. Entonces, en ese momento yo descubrí la tan importante obra que con poco las monjitas hacían. De la misma comida y de los mismos recursos que ellas tenían para ellas y para mantener el colegio, ellas cocinaban para un grupo grande de niños. Entonces, gracias al señor, la hermana Miledis, que era la directora del colegio, la madre Miledis, ella logró con apoyo de instituciones desarrollar un pequeño hogar de acogida de niños. Es un hogar pequeño, ellos tienen ahí unos 26 niños y niñas, a los cuales ellos le dan apoyo. Entonces, ese es el lugar con el que yo sigo manteniendo una relación en el colegio. Cuando Lee viene aquí, ella se sienta en el piso, en la televisión, a hablar con las niñas, a darle charla. O sea, es una persona muy buena, muy generosa y que nos ha ayudado bastante aquí en el hogar. Para mí, Lee es una de las columnas del hogar. Las niñas del centro vengan a Lee Heidy como un orgullo. Pueden reflejar en ella, vienen del mismo lugar, estudiaron en el mismo colegio. Eso quiere decir que lo que esas niñas se propongan, pueden lograrlo, porque Lee Heidy lo logró. Para mí, el tener la oportunidad de ayudar a los demás es más que una bendición. Y a través de esos niños, pues uno aporta un granito de arena a ellos directamente, pero también a la sociedad. Yo siempre le digo a la gente, yo no tengo una historia romántica de estas de que, ah, mire, yo miraba al cielo y veía los aviones y yo siempre soñaba con ese piloto. Esa no es la mía. Yo estoy aquí porque papá Dios decidió que yo estuviera aquí, porque eso era lo que él tenía para mí. Yo ingreso a las Fuerzas Armadas, porque cuando yo estaba allá en el Divina, en cuarto de bachillerato, había un grupo grande que iba para la academia. Y un día yo amanecí con el espíritu revolteado y yo dije, ¿a qué yo voy? Fui, aspiré y todo, todo esto sin decirle a mi familia que yo iba para la academia. Bueno, y cuando ya yo, yo iba bastante delatrado. Yo creo que era como para los exámenes médicos, que había que pagar unos exámenes médicos. Y yo, obviamente, yo no tengo dinero. Entonces ahí fue cuando yo le dije a mi familia que yo iba para la academia. Cuando ella nos comunica que quería ingresar a la academia, yo le respondo, oh, qué bien. ¿Y qué instrumento te gustaría, te gustaría aprender? Ella me abraza y me dice de una manera imperativa, academia militar. Yo decía, pero es que eso es para hombres, o sea, eso es muy fuerte. Tú eras una niña delicada. Ella me dijo, no, mami, eso es lo que me gusta. La dejé tranquila. Le dijimos, cuenta con nosotros, te vamos a apoyar. Y así fue como yo ingresé a la academia militar de las Fuerzas Armadas, Batalla y las Carreras. Y nada, aquí estamos. Al entrar en la academia, ya ahí yo me di cuenta que había realmente una comunidad grande de mujeres que habían estado esperando en ese momento, en que la academia se abriera para las mujeres. Yo soy de la segunda promoción de mujeres académicas, la segunda promoción mixta de cadetes. Para mí sí fue prácticamente un choque con la realidad cuando yo llegué allá. A través del entrenamiento generan un hombre o una mujer diferente, adaptado a lo que son los requerimientos, a lo que es la disciplina militar. Entonces el entrenamiento es muy fuerte. Uno lo único que hace en la academia es estudiar y hacer ejercicios físicos. Yo recuerdo que en principio que ella entró a la academia, ellos duran unos tres meses sin salir a la calle. La primera vez que la fuimos a visitar, ella había adelgazado tanto que yo crucé por el frente y no la conocí. Cuando la vimos, o sea, era una persona completamente distinta. Producto, por supuesto, de las prácticas, el constante ejercicio al aire libre y demás. Y sí nos impactó mucho verla así. Pensábamos, de hecho, que ella no iba a poder completar como ese reto personal que había asumido. Pero sí lo hizo y nos enorgullece mucho haber sido también parte de ese trayecto. Eso fue un reto que ella se puso. Y vio que sí, que lo podía cumplir en sus materias. Le iba muy bien como estudiante y también en el aspecto de lo físico de la carrera. Porque como ella jugaba baloncesto y bolívar, ya estaba acostumbrada a hacer ejercicios. Yo egreso de la academia militar Batalla de las Carreras y vengo a formar parte del comando de fuerzas especiales como pracaidista. Ya ahí se nos da la oportunidad de aspirar para ingresar a la escuela de aviación. Ahí duró dos años en entrenamiento como piloto. Uno hace primero un curso de tierra, que es solo materias teóricas, y luego se va a las fases de vuelo. Entonces, estoy ahí. Salgo graduada como piloto aviador de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Y paso a formar parte del escuadrón de transporte aéreo. La unidad a la cual pertenezco actualmente. Para mí era algo como subreal, como que yo veía como una idea descabellada. Porque decía como, y ella va a estar volando, ella va a pilotear un avión. Y para mí era algo como inalcanzable. No por ella, sino por las limitantes que en ese momento quizás una mujer tenía. Pero no ha demostrado a través del tiempo que todo lo que ella se propone lo ha logrado. Y yo creo que el día en que yo hice mi primer vuelo, eso fue un flechazo. Yo no me imaginaba que yo iba a sentir tanta emoción y tanto regocijo. Me enamoré de la aviación en ese momento. Y yo creo que yo puedo decir que esa es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. No me he arrepentido ni un solo día de esa decisión. Y quizás ese amor que yo le tengo a esto que yo hago, es lo que hace que yo le ponga tantas ganas. Es lo que hace que cuando uno se caiga, cuando los momentos vienen difíciles, uno siga adelante. Porque esto no es fácil. Pero nadie dijo que sería fácil. Y a lo difícil, lo que hay que ponerle es más empeño. Entonces, esto es una carrera de muchísima, muchísima satisfacción. De muchas cosas buenas. Yo creo que lo que la ha llevado a Lee Hedy, a estar donde está, ha sido el amor que ella le ha puesto a su carrera, a sus deseos, a sus acciones. Entonces, eso es una de las cosas que más me inspira. Esa pasión por alcanzar aquellas cosas que para muchas personas son inalcanzables. Bueno, el Escuadrón de Transporte Aéreo tiene múltiples misiones. Se encarga de transporte de carga, transporte de personal, realiza aeroambulancia, lanzamiento de paracaídas, lanzamiento de carga. En el año 2013 es cuando me toca ser desplegada como parte de la misión multidimensional integrada de las Naciones Unidas para la estabilización de Mali. Cuando Lee me llamó, o nos llamó para comunicarnos que iba a ir a una misión a Mali, en África, yo le pregunté que por qué, por qué ese país estaba en guerra, que por qué ella estando tan joven tenía que ir para allá. Entonces me comunicó que ella fue seleccionada porque cumplía con las condiciones que solicitaban para desempeñar esa función. Y nada, yo le dije, bueno, pues que Dios te acompañe, si esa fue la decisión que se tomó, tú eres un soldado y debes cumplir con la misión que estén comiendo en la patria. Esa fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi carrera, porque estar trabajando en el extranjero con las Naciones Unidas de forma operativa, ayudando a los nacionales de un Estado que no es el nuestro a salir adelante, ver materializados los planeamientos operacionales, que no es lo mismo cuando uno lo hace por entrenamiento o cuando desarrolla operaciones aquí en un ambiente pacífico, en un ambiente de estabilidad. Hacerlo allá en el desierto y que las cosas salieran bien y nosotros ver los frutos de esa planificación, ver la consolidación de esos planes que nosotros habíamos hecho. Fue una experiencia muy, muy interesante. Ahí conocí, trabajé con personas de diferentes países. Todos teníamos el mismo objetivo, que era mejorar la situación de Mari. Cuando ella regresó de África, retomó sus estudios universitarios, terminó su carrera de licenciada en Relaciones Internacionales y se graduó con honores. De las misiones que más a mí me gusta, que mi escuadrón realiza, son las misiones de ayuda humanitaria. Cuando han pasado tormentas, a nosotros nos tocó, por ejemplo, dar apoyo a todas las islas del Caribe. Cuando las tormentas, cuando, por ejemplo, en el caso de María, que azotó todas las antillas menores, a nosotros nos tocó ir allá a llevar alimentos, a llevar medicamentos, a llevar provisiones, a evacuar personas que no podían recibir asistencia médica por la condición en la que se encontraban los centros en sus países. Nos tocó traerlos al país. Nos tocó ser representantes de la bandera dominicana y del Estado dominicano, brindando ayuda a esos amigos, a esos Estados hermanos que nos estaban necesitando. Entonces, eso para mí es una muy bonita tarea que nos toca a nosotros hacer en nombre de nuestro Estado, de nuestro gobierno, para nuestros ciudadanos y para los ciudadanos de otros países. El último terremoto de Haití, también en el anterior, a nosotros nos tocó ser de los primeros en llegar, en llegar a ayudar a los hermanos haitianos que tanto nos necesitaban en ese momento. Y nosotros que, siendo sus vecinos más cercanos, teniendo la capacidad, pudiéramos ayudarlos. Todas esas misiones humanitarias en las cuales uno aporta a la vida de los demás, son para mí de las misiones más bonitas y más importantes que mi escuadrón hace y que me ha tocado hacer. Ella, en el transcurrir de su carrera, ella ha tenido muchas acciones por las que ella se puede destacar. Desde la academia, la escuela de la aviación, también estuvo desplegada en África. A la que más me inspiró fue cuando ella fue comandante de su unidad, comandante del escuadrón de transporte, porque todo piloto desea ser, desea comandar su unidad de vuelo. Y ella lo logró y fue la primera mujer en lograrlo y tuvo éxito en hacerlo. Gracias a papá Dios tuve esa oportunidad y a la confianza depositada en mí por el comandante general de ese entonces, el mayor general piloto Muñoz Novoa, porque me dio la oportunidad de ser comandante del escuadrón de vuelo. Y obviamente, gracias al apoyo y a las directrices del señor ministro de defensa, se pudo consumar esa designación. Yo duré un año y medio como comandante del escuadrón. Me fue muy bien, gracias a Dios. Se cumplieron los objetivos. Logré ser una líder para mis compañeros, porque uno tiene un entrenamiento igual que el que tienen los varones. Uno pasa por un proceso igual que ellos. Entonces, el mismo, el respeto no puede ser porque sea hombre o porque sea mujer, sino es basado en el individuo. Entonces, en mi escuadrón eso nunca fue un problema. Yo siempre tuve el apoyo de mis compañeros y pude ejercer mi comandancia de la mejor manera. Y eso es algo que uno tiene que darle. Muchas gracias a Dios de poder estar en una posición tan importante, de tanta responsabilidad, y salir de ella sin ninguna novedad y salir de ahí con la frente en alto. Eso para mí es signo de mucha importancia y de mucho, mucho, mucho honor. La carrera militar es una carrera de retos y sacrificios, independientemente de si eres hombre o eres mujer. Ahora bien, cuando te toca liderar posiciones como esa en tu condición de mujer, pues ciertamente sí te tienes que esforzar un poquito más, ya que inevitablemente todos los ojos van a estar puestos en ti para ver la manera en que te desarrollas. Y yo pienso que en el caso de Lee ya lo he hecho con mucha madurez y de una forma correcta y admirable. O sea, Lee es una persona que desde que tú la conoces te das cuenta de cuál es su esencia. Una persona que va detrás de sus sueños, que cree fielmente en lo que ella asume, y que no se detiene sin importar cuáles sean las barreras o los tropiezos que pudiera encontrarse en el camino. Y yo creo que desde afuera eso es lo que más inspira a todas las personas que tienen la oportunidad de conocerla. Yo y ver a Lee decir, óyeme, una mujer con tantas limitantes, soy siendo piloto. Y entonces yo creo que ese es el impacto que ella ha hecho en nuestro entorno, de que sí se puede, tú lo puedes lograr, tú lo puedes hacer. Entonces yo creo que los sueños se logran. Mi amistad con Lee me ha dado muchas lecciones a lo largo del tiempo que tenemos compartiendo. Una de ellas, y la más importante, es proponernos soñar en grande. Yo siempre le he dicho a ella que ella sueña tan alto como vuela. Y eso es algo que ella nos ha demostrado por todas las cosas que se proponen. Y que esas cosas que se proponen ella lo logra. Y es por eso mismo, porque es una persona muy entregada y persistente. Lee es una persona muy humilde, muy sincera, honesta, respetuosa. Es muy guerrera, trabajadora, muy dedicada a su misión. Ella ama su patria, ama su trabajo. Y ella me ha enseñado que lo que uno va a hacer, que lo haga con amor, con dedicación. Es normal que los padres le enseñemos a los hijos. Pero ella nos ha enseñado que además de educar a nuestros hijos, también nosotros los padres debemos respetarlos. Y ella nos ha enseñado eso, nos ha enseñado el respeto que debemos tener a los hijos por la manera en que se han desarrollado en la vida. La medalla al mérito de la mujer dominicana es el más alto reconocimiento que otorga el Estado Dominicano a través del Ministerio de la Mujer para honrar el esfuerzo y los aportes de las mujeres en diferentes ámbitos del acontecer nacional. Este galardón se entrega cada 8 de marzo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Cuando el Ministerio de la Mujer le entregó a Lee la medalla al mérito de la mujer dominicana, dije, vale la pena esforzarse, capacitarse, sacrificar, que sí se le está dando oportunidades a las mujeres, que podemos sobresalir, demostrar que podemos hacer las cosas y que podemos hacerla bien. En el año 2022, reconocemos a Lit Mateo, galardonada en el renglón militar. Con este documental visibilizamos su trayectoria porque su dedicación y sus éxitos son un ejemplo para las mujeres en el ámbito militar y también porque su determinación merece ocupar un sitial en la historia. Ella ha roto con muchos de los paradigmas que la sociedad tiene, hasta donde la mujer no puede llegar o hasta donde la mujer no llegaba anteriormente. Lee vino a revolucionar ese pensamiento, a cambiarlo, a decir, nosotros somos mujeres y podemos, y los trabajos que hacen los hombres o los logros de los hombres, nosotros también podemos hacerlo. Y entiendo que por eso ella fue merecedora de este reconocimiento. Cuando nos enteramos de que la habían elegido para entregarle la medalla al mérito, inmediatamente sentimos que los valores que le hemos inculcado valen la pena. que es un mérito merecido, muy merecido, por su dedicación, responsabilidad y la vida que le he entregado a su trabajo. Creo fielmente que ella se merece el reconocimiento de la medalla al mérito de la mujer dominicana, primero por su gran esfuerzo, segundo porque ha sido una persona que no solo dentro del país, sino también fuera de la República Dominicana, ha sabido representarnos por lo alto. Ella, con su sacrificio, disciplina y determinación, ha roto estereotipos y barreras hasta convertirse en teniente coronel piloto, diplomada por el Estado Mayor y es la primera mujer del país y de América Latina que comanda un escuadrón de vuelo de la Fuerza Aérea. Pues que la hayan reconocido con la medalla al mérito de la mujer dominicana me parece excelente. Realmente ha trabajado para eso y entiendo que se lo ha ganado. Ella se ha capacitado y se ha destacado dentro de su ambiente laboral y ella ha trabajado para eso. Yo pienso que eso hay que reconocerlo. Es porque se ha ganado un lugar, es porque se ha esforzado, es porque se propuso metas y dijo yo las voy a lograr, yo las voy a alcanzar. Y hoy en día estar al nivel de muchas mujeres, no solo de su edad sino maduras, nos enorgullece de una manera infinita. Gracias Lee, tu resiliencia ante los obstáculos para lograr tus metas constituyen una inspiración para que otras mujeres alcancen sus sueños. Y este tipo de premiaciones son muy importantes porque es una forma de proyectar a las niñas y a las mujeres que quizás piensan que hay cosas que no se pueden hacer, que sí. Que hay mujeres en todo el país que están haciendo un gran trabajo en todas las áreas y que esas mujeres son un ejemplo de cosas que ellas también pueden hacer. Entonces para mí el valor más grande de esta medalla es precisamente eso, que nosotras representamos a esas mujeres. No hay cosa que con trabajo y dedicación y con los pies sobre la tierra uno no pueda lograr. Uno tiene que proponerse metas alcanzables. Uno tiene que trabajar, que prepararse para poder alcanzar esas metas. Entonces a todos los jóvenes yo siempre les digo que luchen, que se preparen, que trabajen con honestidad, que trabajen mucho, que las cosas se puedan lograr. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!